Música Buenas todo el mundo, bienvenidos a Arquitectura Más Diseño Más Ciudad. En el programa de hoy empezaremos con un informe técnico sobre un sistema constructivo con maderas de reforestación. Después veremos un proyecto muy particular para la realización de un taller en un PH en el barrio de San Telmo. Y como cierre estaremos viendo cómo un equipo interdisciplinario de arquitectos y arqueólogos antropólogos trabaja en las ruinas jesuíticas para, a través del estudio de los sistemas constructivos, poder entender ciertos funcionamientos de las estructuras de poder. Música Seguramente todos soñaron alguna vez con poder tener una cabañita de madera. La madera es un material que se utilizó mucho en la construcción durante muchos años y luego empezó a mermar su uso debido al problema de la tala de los bosques. Luego, gracias a políticas de reforestación, la madera volvió a aparecer en el mercado y también de la mano con nuevos sistemas constructivos para optimizar su uso y garantizar realmente resultados perdurables. Vamos a estar viendo entonces un informe sobre un sistema constructivo de madera de reforestación que será, sin duda, una alegría para los amantes de la madera. El sistema que nosotros ofrecemos es un sistema industrializado que, de acuerdo a un proyecto del cliente, podemos ofrecerle una vivienda de alta prestación construida en madera. La ventaja del sistema es que tiene un proceso muy corto de montaje en obra, eso hace que reduce los tiempos prácticamente a la tercera parte de una obra común y, por otro lado, se hace de acuerdo a los proyectos del cliente. Partimos de madera de reforestación, de pinos, implantados en la provincia de Misiones, el cual tiene un proceso que es seleccionado, secado y encolado que hace que la estructura de la casa sea de gran estabilidad. Esta estructura se hace con madera de bosques implantados en la provincia de Misiones, de la especie de pino taeda. Tiene un proceso de selección, secado y también maquinado con máquinas de última tecnología y, por otro lado, este sistema permite construcciones autoportantes hasta tres pisos de altura. Los pasos del sistema son los siguientes. Nosotros, a partir de un proyecto enviado por el comitente, hacemos todas las piezas que vienen numeradas y llegan a la obra perfectamente identificadas para que el ensamblado se haga con personal idóneo vinculado con el sector maderero. Los encastres son a media madera, que ya vienen provistas por la empresa y tiene doble línea de burlete y tornillos que vinculan una línea con la inmediata inferior. Eso hace de una construcción totalmente en seco, sin utilizar espumas y otros productos químicos. En la parte interior se puede dejar el color madera, como viene, y si no, agregarle una terminación con placas de yesos en general. Los trabajos pequeños son un gran desafío para los diseñadores porque las condicionantes son muchas más. Vamos a ver una excelente resolución del estudio Fenili, Pérez y Sepiurca para una encomienda que les hizo a una artista plástica que necesitaba un taller en su PH. Ellos habían hecho una primera intervención en este pequeño PH del barrio de Santelmo y esta segunda intervención fue para la realización del taller, donde ellos decidieron no tocar la casa de abajo y sí utilizar lo que se llama el espacio aéreo, la terraza, lo que hay arriba, para hacer un taller de características muy particulares. Los arquitectos tomaron varias decisiones fundamentales. Optaron por no volver a intervenir el departamento, sino por crecer hacia arriba, aprovechando el espacio aéreo para hacer allí el taller. Como el departamento se encontraba en un segundo piso en el corazón de la manzana, los sistemas tradicionales de construcción eran impensables y fue por eso que decidieron trabajar con materiales en seco. Desarrollaron un proyecto que se pudo construir en tan solo dos semanas. diseñaron un prisma, una especie de contenedor realizado en chapa con estructura metálica y por dentro placas de yeso con la pertinente aislación térmica. Está montado sobre dos perfiles normales doble T del 20 que apoyan sobre los muros de la casa. Sobre esto, un herrero fue armando el contenedor pieza por pieza. Y para contrarrestar el entorno gris de la ciudad, eligieron pintarlo de rojo. Si bien el prisma no se puede ver desde la calle, brinda una vista sorprendente y alegre a los vecinos. Brasil y Argentina postularon en forma conjunta a las ruinas jesuíticas para la Lista de Patrimonio Mundial. Así fueron inscriptas las ruinas de San Ignacio Miní, Santa María la Mayor, Loreto y Santa Ana. Hoy vamos a estar viendo un informe sobre las ruinas de Santa Ana y cómo el equipo interdisciplinario de arquitectos, junto con antropólogos y arqueólogos, logra reconstruir cómo fue arquitectónicamente ese emplazamiento y a través de las técnicas constructivas logran dilucidar cómo funcionaban ciertas estructuras de poder. Los edificios de la Reducción fueron construidos originalmente con madera y piedras. Muros de piedra que se pueden ver aún hoy, aunque de manera fragmentaria y en pedazos desparramados. Y tenía estructuras de madera, columnas, techos, que han desaparecido por la lógica degradación del material en el tiempo. El trabajo de reconstrucción del equipo interdisciplinario de arqueólogos y arquitectos no pretende reconstruir a la Reducción Guaraní en su época de esplendor, sino más bien de restaurar las ruinas. Esto quiere decir, reconstruir lo que se pueda con piezas originales. Esto implica un relevamiento riguroso de cada uno de los pedacitos que se encuentran dispersos para clasificarlo y volver a armarlo prácticamente como si fueran rompecabezas, para así poder ofrecer una lectura ordenada de lo que ha quedado. Por su parte, el trabajo de los arqueólogos se relaciona más con leer lo que nos cuenta esa arquitectura y los modos constructivos utilizados para el templo, el colegio y los talleres. Encontraron pequeñas diferencias constructivas entre las viviendas más cercanas a los espacios de poder y las viviendas más alejadas. Estas últimas van perdiendo calidad, aunque en el contexto esas cuadras sean todas iguales hacia afuera. Han verificado el tratamiento diferente de paredes, fundaciones y pavimentos entre las cuadras y los espacios de poder. El templo y el colegio, por ejemplo, tienen pavimentos cerámicos o pavimentos de lajas de arenisca. Una de las paredes de la iglesia está construida con sillares de piedra locales como la arenisca y el tacurú. El edificio del colegio tiene una construcción similar. Sin embargo, el taller y algunas de las habitaciones tienen una gran cantidad de piedras, pero completadas con adobe. Las casas de indios tienen tres o cuatro hiladas de piedra, por lo general sin basamentos. En la mayoría, solo tienen pavimentos en las galerías, mientras que los interiores tienen un suelo natural. La arqueología está develando, a partir de los sistemas constructivos, la gran diferencia que se marcaba entre los que dominaban y los dominados. La arqueología está develando, a partir de los sistemas constructivos, la gran diferencia que se marcaba entre los que dominaban y los que dominaban y los que dominaban. un informe sobre un sistema constructivo a partir de maderas de reforestación. Luego estuvimos viendo un interesante trabajo para un taller en un PH en el barrio de Santelmo, una caja metálica arriba de la terraza. Y por último, para cerrar, también un informe sobre el trabajo que están realizando grupos interdisciplinarios en las ruinas jesuíticas de Santa Ana. Espero les haya interesado y nos despedimos hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!